Continúa con la investigación. Siguiendo al fronquero del decoratado, en casa de su casa, en barro de España, en la calle de la Cotocín. Aquí es el hombre ofendido de los que nos hicieron y las investigaciones de la profesora por toda la vida y a su madre. Cuando mamas salían de su casa, los ofrecieron a la ciudad de San Carlos y un hombre de misión preventiva contra el sospechoso por tentativa de homicidio contra la muerte nacional de la Nicaragüense. Pues está a la espera de los resultados de los exámenes médicos forenses para determinar a la presencia de un sospechoso que la mujer se agredió a los oficiales. El cuerpo de la bebé Danisha, Madrid, se está haciendo el cuidado en este momento y esta parte de los exámenes de la Cotocín. Ahora la mamá, que no es un caso de la policía, es importante que sepamos. A las horas de la mañana, madre y abuela de la fallecida llegaron con el corazón destrozado en San Pedro Canzón, en San Juan Quintetores, a reclamar el cuerpecito de su heredad. Evidentemente, la mamá, se va a pagar a mi vida, No, 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 no. No, 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 no.